Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que te pasen súper bien, de lo mejor. Bueno, los que vieron el video de ayer saben que le había prometido que hoy íbamos a ver el video del Cabo de Hornos. La verdad, este video me lo guardé hasta el día de hoy para verlo, porque me había generado mucha curiosidad. Por si no vieron el video de ayer, les comento por arriba. Estuvimos reaccionando a un buque científico 100% colombiano que había atracado en Chile y había sido recibido con honores también en Chile. Y bueno, les había comentado de que Chile era un gran ejemplo, ya que tiene mucho conocimiento sobre la Antártida. Bueno, estuve buscando si la palabra correcta era Antártica o Antártida. Según el diccionario, las dos palabras están muy bien usadas. Porque acá en Uruguay a nosotros nos enseñaron a decir Antártida, no Antártica. Yo sé que en Chile le dicen Antártica, pero bueno, acá nos enseñaron distinto. Y a raíz que estaba viendo el buque colombiano, bueno, me generó mucha curiosidad de conocer el Cabo de Hornos. Conocer un poco su historia, ¿no? No, amigos, esto es impresionante. O sea, la historia del Cabo de Hornos, no sé si ustedes la conocen. Y si no la conocen, bueno, la van a conocer. Es una historia muy impresionante. Había arrancado mal porque el día antes de que lo fueran a inaugurar, vino un terremoto y lo movió el lugar y como que todo quedó en la nada. O sea, si bien se había construido y ya se estaba por inaugurar, pero la fuerza del agua lo tiró para afuera y quedó en el medio de la tierra y en el medio de la nada. La verdad que esto es impresionante, la historia de este buque. Aparte ya sabemos la historia de que fue el que encontró el submarino argentino. También encontró un naufragio del supuesto Titanic. Bueno, le digo supuesto, pero es el Titanic chileno. Fue uno de los que encontró también. Así que imagínense el poder que tiene el Cabo de Hornos. Y no solo eso, sino que está entre los mejores del mundo. Imagínense que cuando hay una cumbre del tema de cambio climático, la información que recopila Chile es muy importante. Y la gran parte de la información que recuperan es sacada de este buque. Imagínense lo importante que es este buque para la comunidad científica. La verdad que un verdadero orgullo para todos los chilenos, como siempre digo, un verdadero orgullo, una obra de ingeniería que fue, acá lo vamos a ver. Vamos a leer un poquito lo que dice Google. Dice, el Cabo de Hornos AGS61 es un buque de investigación de la Armada de Chile. Es una plataforma científica marina más moderna del mundo. El buque fue diseñado por la firma Noruega. No lo voy a pronunciar porque ustedes saben que yo soy malísimo para pronunciar. Pero fue diseñado por una empresa noruega y construido por el astillero maestranza de la Armada, ASMAR. En la ciudad de Talcahuano fue entregado a la Armada de Chile el 2 de abril del 2013. Demoró un poquitito más porque se iba a entregar en el año 2010, si no mal lo recuerdo. Porque en el 2010 se lo iba a inaugurar, pero como pasó lo del terremoto, como que se retorzó bastante. El buque tiene 74,1 metros de eslora, 15,6 metros de manga, 5,8 metros de calado y un tonelaje bruto de 3,068. Puede albergar hasta 25 científicos. Bueno, su labor se concentra principalmente en la oceanografía operacional para el estudio de fenómenos climáticos e interacciones oceánica, atmosférica y en la oceanografía geológica para el estudio del fondo marino. Este buque tiene una potencia muy grande para recabar información. Recordemos que el submarino argentino estaba hundido allá abajo y lo detectó perfectamente. Pero bueno, de paso los invito a que se suscriban, me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Entonces si pueden compartir el video, que este video está genial gente, lo pueden compartir tranquilamente, me ayudan un montonazo. Y si me pueden comentar qué les parece este buque, me ayudan aún más porque ustedes saben que cuanto más se comenta, el video se viraliza un poquito más. ¡Uay! ¡Qué impresión que da eso! Cabo de hornos. Es uno de los buques más modernos en todo el mundo. Construido en Chile, con diseño noruego. ¡Qué belleza! Está siempre pendiente de nuestro mar. Cumple un papel fundamental para el resguardo de nuestros intereses marítimos. Pero su rol no es militar. El doctor del mar. Es un gran activo de Chile. Un buque xenografico. Este es el AGS Cabo de Hornos. Vieron que acá abajo le pusieron, le pusieron el doctor del mar. Estaba construido por los astilleros a mar de Talcahuano. Y su fecha de lanzamiento era el día 27 de febrero del 2010. Estaba todo planificado y el buque decorado, pero la fuerza de la naturaleza dijo otra cosa. Es verdad, el buque era enorme, pero no lo suficiente para aguantar el poder del tsunami que azotó a la zona. Lo destruyó todo, amigo. Quedó finalmente varado en una playa cerca del astillero. Aparte lo movió a una playa. Y tenían que recuperarlo porque hasta ese entonces ya habían invertido muchísima plata. Si no, iba a quedar todo al cohete ahí. Se contrató una empresa holandesa que cooperó para poder trasladar este buque desde el lugar donde estaba varado al mar para finalmente comenzar o continuar en realidad su proceso de construcción y entrega definitiva que fue en el año 2003. De ahí en adelante la misión de este buque de 1.261 toneladas y más de 65 millones de dólares de inversión ha sido la ciencia. Su dotación se divide entre personal uniformado y científicos de universidades y centros de estudio que analizan nuestras aguas. Estudiar todos los fenómenos que ocurren en el océano y su interacción con el medio. Es el equivalente al doctor que diagnostica en qué situación se encuentra el paciente que son 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Sus pasillos son como los de cualquier otro buque. No hay mayor diferencia, salvo que de pronto aparece alguna unidad de investigación. Mira. Este vendría a ser el cerebro de la unidad donde se puede ver en tiempo real la información que se colecta de los distintos sensores. Tenemos sensores multi-AS y mono-AS que son sonares que emiten un sonido, rebotan en el fondo y vuelven con información de fondo. Y esto puede ser para cartas náuticas, por ejemplo, o también podría ser para hacer la rebusca de un avión que se haya caído o un submarino extraviado. Mira. El rastreo de la nave chilena Cabo de Hornos sumó otro punto a 900 metros de profundidad. Ah, sí. Ocurrió justamente así a finales de 2017. El submarino argentino Ara San Juan estaba desaparecido. No había rastros de su ubicación. 15 días estuvo el Cabo de Hornos utilizando su poderoso sistema de sonar. En su búsqueda ubicó una pieza metálica en el fondo del mar. En Argentina no le dieron importancia y un año después, en ese mismo lugar, encontraron el submarino. Qué locura, ¿no? Pero sus logros no terminan ahí. Antes del Cabo de Hornos pasó casi un siglo para tener información de uno de los naufragios más grandes de la historia de la navegación chilena. conocido como el Titanic chileno. Eso es lo que yo le decía. Lo que tenemos al centro, en esta imagen como en rojo, es un naufragio. La potencia que tiene. En este caso, lo que se hizo fue la rebusca del vapor y tata. Se tenía información histórica de dónde podría estar. Y fue este buque el año pasado quien logró localizar el vapor y tata. Qué locura, amigos. Tiene de sobra en sus seis años de operación. Y ya lo decíamos, su habilidad permite incluso conocer mejor ese territorio que no podemos ver. Los datos recopilados por medio de los ecosondas multi-as nos entregan lo que se denomina como profundidad o batimetría de la zona. Luego esas profundidades son plasmadas dentro de lo que también se conoce como la carta náutica. Mira. Cada uno de los datos que se recolectaron con el sistema multi-as se ve reflejado en un número. Aquí puedes ver un 425. Eso quiere decir que en ese punto hay 425 metros de profundidad. Todo tiene. Es un mapa que permite a los navíos conocer con exactitud los lugares que, por su profundidad, son más o menos riesgosos para navegar. Mira. No sabía esta función de los números. Sí he visto cartas, pero viste que cuando no sabes, no tenés idea, no sabés qué significa. Así que cada número significa la profundidad que tiene. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Son más o menos riesgosos para navegar. Se abre esta compuerta, baja esta roseta. Es también parte de la labor científica. Para evaluar la salud hay que hacer exámenes. Va grabándose a distintas profundidades desde los 50 hasta los 4.000 metros. Y van tomando muestras de agua con esas botellas. Ah, mira. Es simplemente agua de mar de diferentes profundidades. La muestra no es mucha, pero es suficiente para medir su estado. Tomamos muestras de oxígeno. También tomamos muestras de salinidad, de nutrientes y de clorofila. Esto se hace a través del método Winkler, que consiste en poner reactivos en una muestra de agua. Y así liberar el yodo. Sabiendo la cantidad de yodo que tiene la muestra, podemos saber la cantidad de oxígeno presente en la muestra de agua de mar. Resulta sorprendente entender toda la información que hay en esa pequeña cantidad de agua. Impresionante, amigo. De esos datos se pueden extraer distintos parámetros que permiten identificar si es que vamos a tener fenómenos niño o niña durante el próximo año. Así que con este buque ya estamos sabiendo qué va a pasar. Qué impresionante toda la información que puede dar. Qué locura. Datos han sido relevantes, no solo para entender fenómenos climáticos, sino para saber cómo hoy está nuestro océano. Tenemos información que necesita ser procesada, pero que está demostrando que hay cambios importantes. Sobre todo en la parte oeste de la península antártica estamos viendo un calentamiento inusual, extremadamente alto. Información preocupante y que cobra relevancia de cara a la cumbre del cambio climático de este año y en la que los estudios realizados desde el Cabo de Hornos serán también vitales hacia el futuro. De esa manera poder también aplicar ese conocimiento a cómo vivimos en Chile, cómo debemos adaptarnos frente a cambios tan grandes como el cambio climático. Ese video es del año 2019. Imagínense que en ese entonces ya se estaba diciendo que había un sobrecalentamiento en ese lugar. Imagínense hoy en pleno 2024 lo que debe ser ese lugar, porque las temperaturas siguen aumentando. La verdad que me quedo muy, pero muy sorprendido con el Cabo de Hornos. Igualmente yo les había prometido reaccionar de cómo era por dentro. La realidad es que decidí no reaccionar cómo era por dentro. Una porque no me vi el otro video, el otro que les había mostrado ayer. Y otra que tomé la decisión de reaccionarlo solo a este, porque este contenía mucha información muy valiosa. Entonces dije, bueno, reacciono a este y después otro día reacciono cómo es por dentro. Espero que ningún otro youtuber me gane la idea de reaccionar al Cabo de Hornos por dentro. Pero bueno, queda pendiente de reaccionarlo por dentro. Voy a mirar el otro video para ver si realmente muestran todo como mostraron el buque colombiano. Si veo que la información que muestran en ese video es muy buena, se las voy a compartir con ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta compartir la información que pueda ser útil en algún momento o para tener conocimiento nada más. Y bueno, nuevamente le doy las gracias a todos por ver el video de ayer, porque no tenía mucho que ver con Chile, más que la primera parte del video que se comenta que el buque colombiano fue recibido con honores en Chile. Y vi que a ustedes les gustó, les gustó, tuvo muy buena retención del público. Así que gracias a ustedes por ver el video. Se nota que les interesan los videos que les muestro. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, puedo traer videos mezclados de otros lugares del mundo, de cosas que a ustedes les interese. Primero tengo que saber qué les interesa saber o qué les interesa a ustedes que yo reaccione. Me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y ustedes saben que a mí me encanta ver videos y aprender cosas nuevas y tener información todo el tiempo. En algún momento nos va a servir. Viste que a veces estás con tus amigos o algo y puedes comentar, decir, ah, porque tal y tal cosa. Por lo menos tenemos información y tenemos conversación para tener, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la información yo siempre la muestro. En este caso saqué de Google, como pueden ver. Siempre trato de mostrar las fuentes para que no digan que ando inventando nada, sino que por lo general siempre muestro todo. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye, 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 adiós. Gente, ustedes no saben lo que me tranqué hoy. Ando bien trabado. Ustedes saben que yo hablo medio mal. Y hoy me trabé muchísimo. Pero bueno, el video se ve que salió joya. Llevo grabando media hora justito. Media hora justito. Adiós.